Por ejemplo, de histología, creo que ya llevaron histología, ¿no? Es que se han visto esta lámina, pero ¿qué es lo que me interesa de esta lámina? Siempre tomaré alguna lámina porque hay algo importante de rescatar. Esta es la estructura de una fibra muscular y acá me interesa fundamentalmente esta estructura que se llama el retículo sarcoplásmico. ¿Por qué me interesa? Porque el retículo sarcoplásmico está almacenado en bión calcio. Y cuando hablamos del músculo, el calcio tiene una gran importancia porque el calcio aumenta la contraactividad muscular. En cualquier tipo de músculo, siempre el calcio será sumamente importante. Sea en ese músculo, que es el músculo esquelético, o cuando lleven la parte de carne vascular, el músculo cardíaco, naturalmente. Habrán alguna diferencia, ya lo verán. Pero a mí me interesa entonces, junto con este retículo sarcoplásmico, acá ustedes ven una estructura que se llama los tubos T. ¿Por qué los tubos T? Porque por ahí discurre el calcio, como ustedes pueden apreciar. Y también, y también, por aquí se va a difundir el potencial de acción. Esto es importantísimo, la difusión y el potencial de acción. Ninguna otra célula tiene esta característica que tiene el músculo. Como vamos a ver, seguidamente. Otra cosa que me interesa es, aquí, esta estructura, la mitocondria. ¿Por qué? Porque el trabajo muscular requiere mucho consumo de energía. Requiere mucho ATP. Por eso es que el músculo, como ustedes pueden apreciar, tiene un alto contenido en estas estructuras, que son las mitocondrias. Y hay harto conocido, como ustedes, de que acá hay una especie de estriaciones formadas por, si uno hace una coloración, formadas por la... Miocina, que tiene un elevado peso molecular y que se colorea. De manera muy fuerte. Y que tiene una especie de estriaciones. Entonces, aquí, la cantidad de filamentos, de miocina y de actina, que al tener menor peso molecular, colorean de una manera más clara. Pero ustedes saben que el músculo tiene la característica de contraerse. Por lo tanto, esta... Se va a la batería, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Tanto los filamentos de actina, como de miocina, ¿no? No están aislados unos lejos de otros. Todo lo contrario. Hay un momento en que se superponen, como que se dan la mano, por ejemplo. Acá hay una superposición. Y esta superposición, por ejemplo, que nosotros vemos acá, esto es lo que se conoce como línea Z. ¿Por qué me interesa la línea Z? Porque entre dos líneas Z está la unidad funcional del músculo. Entonces, nos interesa todo lo que es función. Dame la siguiente, por favor. La unión neuromuscular. Ayer hablamos de la motonegrón alfa. La motonegrón alfa tiene su axón. Y es el axón de la motonegrón alfa el que está llegando al músculo. Entonces, ahí vemos la llegada, en este caso, de la motonegrón alfa, ¿no es cierto? Ahí. Y este es el músculo. Dijimos que la motonegrón alfa produce acetilcolina, sintetiza acetilcolina. Por lo tanto, estos son gramos de acetilcolina. Este es el neurotransmisor, ¿no? Que actúa a nivel de estos receptores en negrita. Estos son los receptores nicotínicos, de los cuales hablamos muy bien. Y la mayor parte de neólogos fisiólogos se pusieron de acuerdo en darle el nombre de receptores NN. Nicotínicos, NN, ¿no? Estos son los que están en la unión neuromuscular, ¿no? Y actúan de una manera muy sencilla, la que vimos ayer, ¿no? A nivel de la unión neuromuscular, ¿cómo es el mecanismo de acción de la acetilcolina? Es el más sencillo de todos, ¿no? ¿Y por qué digo el más sencillo de todos? Porque, como siempre, acá la unión neuromuscular, esto se comporta como una sinalse, este tipo canal iónico, ¿no? Llega acá, la motonegrón alfa se activa, ¿no? Entonces, aquí, al activarse el potencial llega en este punto, aquí se abren los canales de calcio que ayer habíamos visto, entraba el calcio desde el extracelular, y luego el calcio producía la exocitosis de la acetilcolina. La acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos, NN, y en este momento hay una formación de un complejo, y esa formación del complejo abre los canales de sodio, miren, es interesante. Entonces, este es un método muy sencillo, se abren los canales de sodio y la fibra muscular se descolariza. Ayer hablamos de esto. Si hubiera alguna pregunta, ustedes háganla, por favor, ¿ah? Si algo no entienden, levantan la mano y me pregunten. Dame la siguiente. Yo voy a pasar eso un poco rápido, porque ayer uno lo hemos visto muy, muy detenidamente, ¿no es cierto? Bien, lo que les decía, para ver al mayor aumento, aquí lo que se conoce como el nombre de una línea M, como las moléculas alargadas de miocina, acá se dan la mano, por decir, se superponen una sobre otra y forma lo que se llama la línea M, ¿no? Es la unión, la superposición de las moléculas de miocina, y acá tenemos la línea Z, que es la superposición de las moléculas de actina. Dame la siguiente. A mayor aumento, lo que es la contracción muscular, antiguamente se tenían unos conceptos muy diferentes, hoy día se sabe que este es un mecanismo de deslizamiento, ¿no? Y deslizamiento entre las moléculas de actina y miocina, pero las que consumen la mayor cantidad, las que consumen realmente la ATP, son las moléculas de miocina, que tienen unas cabezas, como ustedes pueden, ¿no? Que son móviles, que son móviles. Entonces, miren acá las moléculas de actina, aquí las moléculas de miocina con la cabeza, pero las cabezas son móviles, entonces durante el mecanismo de la contracción muscular, son las cabezas las que se están moviendo, que están desplazando a las moléculas. Esta maniobra se llama la maniobra de pivoteo, ¿no? Entonces, esas son las cabezas que son las que se están moviendo, y consumen gran cantidad de energía, y desplazan a las moléculas de actina. Entonces, así es como se realiza la contracción muscular, ¿no? Entonces, arriba se ve... Entonces, vamos a mirar la parte superior de la fantasía. Entonces, vamos a mirar la parte posterior de la nariz. ¡Gracias! Gracias.